La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. El Centro de Yoga Samadhi va a recibir la visita de Brigida Ruiz Martín, terapeuta de sonido y reiking, que visitará nuestra localidad el próximo día 30 en horario matinal. Tenemos un cartel que se mueve en las redes sociales. Este baño de sonido tiene un coste de 20 euros y se trata de un baño terapéutico para dejarse llevar, para calmar muchas sensaciones de malestar que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Hoy vamos a hablar con una profesional que ya se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Brigida Ruiz Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Teníamos muchas ganas de hablar porque, oye, me llamó muchísimo la atención, como digo, cuando vi este tema sobre el baño de sonido. La primera pregunta está muy clara. ¿En qué consiste? Pues mire, consiste en dedicarnos una hora a parar la mente, a relajarnos. El baño de sonido. El baño de sonido cuenta con cuencos tibetanos, alquímicos, con un gong de 81 centímetros. Entonces, las vibraciones de los cuencos tibetanos, por ejemplo, nos ayudan a conectar con nosotros mismas, a parar la mente. Y esas vibraciones entran en cada célula de nuestro cuerpo. Nos ayudan a los dolores articulares, a la fatiga, al insonio, para la ansiedad, para el estrés. Y los bloqueos emocionales que podamos tener, todos ellos quedan desbloqueados con las vibraciones de cada cuenco, ya sea los cuencos tibetanos o los alquímicos. Es una energía muy grande la que se mueve. Y en estos tiempos que estamos con tanta ansiedad, tantas prisas, pues parar una hora, relajarnos y recibir este magnífico baño de sonido, pues ya te digo, tanto para la mente, calma en la mente, los pensamientos. Bueno, el gong, por ejemplo, una hora tocando el gong, equivale a una recuperación del sueño de tres horas. Y te equilibra los hemisferios cerebrales, que no se suelen utilizar en el día a día. Nos fortalece nuestro campo electrónico magnético. Y además que de todos los beneficios que tienen, es parar, ¿sabes? Parar, estar una hora y estar recibiendo ese sonido que te ayuda a equilibrarte, a equilibrar tu mente y tu cuerpo. Nos sorprende todo lo que va a dar de sí esta sesión de este baño de sonido. El titular, yo buscaba un titular al principio y tú me has desglosado casi casi la totalidad del significado. Pero también nuestros oyentes dirán, no sé quién es Brígida Ruiz Martín, Brígid, para los amigos. Les puedo yo adelantar que estamos hablando con una terapeuta de sonido y de Reiki. Pero si tú te tuvieras que presentar, Brígid, al pueblo de Cartaya en estos momentos, que te está escuchando o que va a compartir posteriormente esta entrevista a través de las redes sociales, ¿cómo te presentarías? Pues me presentaría como una más, simplemente para poder compartir esta energía que se transmite y esta paz al tocar los cuencos tibetanos. Yo simplemente diría eso, que me encanta compartir, porque es una experiencia que no hay palabra para compartirla. La tienes que sentir. Todas aquellas personas que estén en el baño de sonido o lo han disfrutado ya, no se quieren ir. Y comparten muchísimas cosas que han vivido. La conexión tan grande que se hace con cada una de las personas. También eres terapeuta de Reiki, ¿tienes algún centro aquí en Andalucía? Porque vemos en estos carteles que creo que es además la primera vez que vas a visitar Cartaya. Sí, es la primera vez. Yo trabajo en Sevilla, tengo un gabinete de estética. Trabajo con los tratamientos faciales, con los corporales. Pero el 90% de mi trabajo son energéticos. Doy masajes con los cuencos tibetanos en todo el cuerpo. Se hacen unas pequeñas triadas y son muy potentes. Y hago unos masajes ayurvédicos. Trabajo con la ayurveda. Y desbloqueo puntos marmas y líneas energéticas. Y entonces eso es lo que más demanda tengo, porque es que eso no hay palabra. Las personas como entran, a como se van. Es una hora y media de tratamiento sin parar. Y es muy energético. Se hace una conexión muy potente con el cliente. Yo creo que para que este baño de sonido sea todo un éxito, quienes vayan tienen que dejarse llevar por todas las sensaciones. Si, se tienen que relajar. Tienen que concentrarse en su respiración. Porque la respiración calma la mente. La mente no te tiene que preocupar de que tenga un pensamiento y que tengo que salir, tengo que hacer. No, la mente siempre va a estar ahí. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en tu respiración y respetar esos pensamientos. Porque si no tuviéramos pensamiento estaríamos muertos. O tener una conciencia muy elevada. ¿Sabes? Hay que disfrutar el momento. ¿Cómo se procesa el decir yo quiero una plaza? ¿Cómo la podemos solicitar? Pues mire, llamando al teléfono que viene y se hace una reserva. Se paga una pequeña, una pequeña, un pequeño adelanto. Y por lo visto tenemos de 10 a 11 de la mañana tenemos uno y luego tenemos otro a las 11 de la mañana. Y ya dependiendo del aforo, conforme se vayan apuntando, pues a lo mejor por la tarde se pone otro horario para que puedas tener una acogida de la mayor gente posible. Los que conocemos un poquito esto de los baños de sonido nos sorprende y el hecho de escucharte ya a ti nos relaja a la vez. Estamos conociendo los beneficios. ¿Vale la pena probar ese baño de sonido? Al 100% se lo garantizo. Al 100% mire. Dicen que mucha gente llora después de haber acudido a una sesión de este baño de sonido. ¿Esto suele ocurrir, Brigitte? Claro, claro. A ver, yo voy a hacer un trabajo porque yo doy terapias con el GOM. Y entonces yo voy a explicar más o menos en qué consiste. Porque con el GOM se hacen unas terapias muy fuertes. Entonces yo voy a trabajar para sanar, para sacar esos bloqueos que cada persona pueda tener dentro y el subconsciente ni siquiera es el que lo sabe. Nosotros superficialmente no lo sabemos. Entonces yo voy a trabajar para sacarlo fuera. Y entonces vas a estar completamente relajada y en un momento dado vas a sentir que se te caen las lágrimas. Tienes que llorar. Si tienes ese sentimiento, no quiero que lo aguantes porque precisamente lo estoy trabajando para echarlo fuera, ¿sabes? Y para sanarlo. ¿Por qué la curación con sonido es tan poderosa? Pues es tan poderosa porque es la vibración. La vibración es tan fuerte que, por ejemplo, los cuencos alquímicos están hechos de metales preciosos y puros y contienen el ADN. Tienen una estructura en doble espiral que el cristal de cuarzo tiene el poder de almacenar una energía plánica, el ki, la energía que respiramos, que nos rodea. Y eso te entra en cada célula de tu cuerpo. Esa vibración que yo produzco en el cuenco, cuando lo bato, esa vibración va a cada célula de tu cuerpo que más la necesita. De hecho, será en Virgen de Rocío, en los hospitales. Está demostrado que, por ejemplo, un grupo de personas que tienen quimioterapia, cuando han recibido un baño de sonido, pues una de que se han dado la quimio y han salido de ella, no han tenido fatiga, se han encontrado muchísimo mejor que el segundo grupo que ha entrado a dársela y no la ha recibido. ¿Existen varios tipos de baños de sonido? El baño de sonido en sí es el mismo. Lo que puede cambiar son los instrumentos, pero por norma general, en un baño de sonido va siempre tambores chamánicos, los cuencos tibetanos, los alquímicos, que son muy importantes, el gom, un gom de 81 centímetros, el jampa o un arpa, pero lo que cambia son algunos instrumentos, pero el baño de sonido es siempre lo mismo. y también es muy importante que se usa la voz, la voz sanadora, la voz del alma, que cuando estás tocando los cuencos alquímicos estás como en una meditación y esa voz sale desde tu alma, desde lo más profundo de tu ser y esa voz es sanadora. Es sanadora. Esta sesión de este baño de sonido va acompañada quizás con algunos ejercicios de relajación. ¿Cómo debe de ir el usuario que acuda? Pues mira, debe de ir súper cómodo, ropa ancha, que no la aprieten, una esterilla, un cojín y una mantita, porque la temperatura corporal suele bajar. La sensación que tienes hasta el momento de las personas que han ido por curiosidad a esa primera vez, ha acudido a una sesión de ese baño de sonido, ¿se requiere después que continúe practicándolo o es algo que se hace muy de tarde en tarde? Se suele hacer cada 20 días y lo único que va a sentir, primero que nadie se quiere ir, nadie quiere salir de la sesión, nadie. Y los que me comentan la experiencia, pues que se han notado flotar, que sienten una paz tremenda, que duermen estupendamente, hay gente que tiene que tomar pastillas para dormir y se han llevado varias noches sin tomar nada y durmiendo como un bebé y sobre todo una paz muy grande, una paz grandísima. Decíamos al principio, calma tu mente, alivia la ansiedad, te libera del estrés y quien me esté escuchando y realmente quiera formar parte de este grupo, porque además el aforo es muy limitado, son grupos reducidos, tiene que reservar en el Centro de Yoga Samadhi de Cartaya, en el teléfono 643-91-2133, 643-91-2133, aquí en Cartaya. En Sevilla, ¿dónde te podríamos encontrar, Brigitte? Pues mira, en Sevilla mi centro se llama Mindana, Mindana, porque trabajo mente y cuerpo, ¿y le puedo dar mi teléfono? Claro que también, por supuesto que sí. Pues mi teléfono es 615-35-61-21 y ahí me tienen, vamos, al servicio de cualquiera que lo necesite. ¿Podemos encontrarte y seguirte también en las redes sociales? ¿Cómo podemos localizarte? Por Mindana, la palabra espacio Mindana, M-I-N-D-A-N-A, Mindana. Espacio Mindana. Sí, espacio Mindana. Seguro que si investigamos, te vamos a localizar, te vamos a encontrar y vamos a tener la opción de poder relajarnos con este baño de sonido, de cubrirnos de bienestar total que tanta falta nos hace. Dinos algunas razones por las cuales, después de esta conversación que estamos manteniendo, Brigitte, quien nos esté escuchando, porque esto va para hombres y mujeres. ¿Hay una edad determinada? ¿Pueden acudir también niños? Sí, las únicas personas que no pueden son personas que tengan problemas de corazón, que tengan un marcapaso. Lo demás, todo. Y además, yo creo que si tienen la más mínima duda, deberían de ir, porque esto no se lo debería de perder nadie, nadie, de verdad. Es una experiencia que la debería de conocer todo el mundo. ¿Tienes ganas de venir a Cartagena ya? Siempre deseando. Bueno, pues nosotros nos ha encantado hablar en estos minutitos contigo de conocer en qué consiste esta terapia de sonido y de Reiki, que es a lo que tú especialmente te dedica, que eres además una estetición de las mejores y que, bueno, pues tienes tu centro en Sevilla, pero vas a estar aquí a finales del mes de noviembre en el centro de Yoga Samadhi que dirige Trini Villa. No sé si quieres añadir algo más, si quieres hacer algún agradecimiento, Brigitte, los micrófonos de Radio Cartagena están a tu disposición. Pues sí, súper agradecí a Trini por dejarme en su sala de yoga y, por supuesto, a ustedes por darme a conocer. Y de verdad que estoy aquí para ayudar a que se ponga en mi camino y de verdad que lo que más vamos, mi entrega total a cada persona que quiera conocer y sentir lo que son las terapias de sonido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, que sea todo un éxito y que nadie se quede realmente si vive en sensación de estrés constantemente, si tiene las articulaciones que no le va bien y tal, oye, pues sin probarlo. Por lo menos una vez y después ya que decida. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes, muchísimas gracias. Adiós. Pues gracias a la terapeuta de sonido Brigitte Ruiz Martín el Centro Samadhi va a recibir a una profesional del reiki y una estetición. Además, este baño de sonido no se trata nada más y nada menos que de un baño de sanación que tendrá lugar el 30 de noviembre justamente detrás de donde nosotros estamos. Tras el pabellón de la feria tenemos el Centro Samadhi que dirige Trinivilla y ahí será donde se va a realizar esta primera sesión. El precio resumo 20 euros y se necesita reservar previamente con una entrega a cuenta de 10 euros. Pueden hacer incluso Bizum a través del 643 912 133. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz te esperamos de 9 a 1. el programa matinal de Radio Cartaya de Radio Cartaya Gracias.